Vamos a pasar ahora de las 4 ruedas a las 2 ruedas y vamos a dar a conocer 5 o 6 modelos de motos que están a un excelente precio. Estamos hablando de precios promocionales realmente. Vamos a dar a conocer los precios de cada moto. Si está interesado en una moto, no deje de ver esta nota. Y digo esto porque le vamos a mostrar la moto y justamente le vamos a dar a conocer el precio. Y usted va a poder corroborar que son los mejores de la República Argentina. Bueno, tenemos el gusto ahora de estar en Bar Bikes con las cámaras de Mercado Automotor para hablar un poquito de motos y justamente de los excelentes precios que usted tiene para adquirir su moto cero kilómetro. Estamos con la gente de Bar Bikes. Estamos con Verónica, estamos con Carlos, estamos con Juan para hablar un poquito y que ellos nos muestren los modelos que tienen en promoción. Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Es un gusto. Bueno, ¿cómo están las ventas? Estamos muy bien. Por suerte, muy contentos. Tenemos novedades y bueno, es lo que queremos contarles en esta oportunidad. Que aprovechen las ofertas que tenemos. ¿Son ofertas realmente? Ofertas realmente, la verdad. La verdad es que queremos que la gente venga, lo corrobore, se saque cualquier duda. Están a la vista los precios también. Pero lo importante es que lo conozca gente que no puede venir hasta el local, lo puede ver a través de estas imágenes. Bien, me parece fantástico. Bueno, ahora estamos con Carlos. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, tenemos varios modelitos para mostrar. Sí, tenemos varios. Comenzamos con lo que es la BC70 de Chilera. Ajá. Es un modelo de moto chica. Ajá. Es una muy buena opción para la calle porque se puede dejar en cualquier lado. Es muy práctica y entra prácticamente en cualquier lugar. A muy buen precio. A excelente precio. Un excelente precio. Su precio es de 20.500, más gastos. Bien. 20.500 pesos la moto BC70, cero kilómetros. Exacto. Perfecto. En Sanela también tenemos la Sanela Delivery. Sí, la Sanela Delivery que es una moto chica, también es 100. Como dice su nombre, es una moto para delivery y la estamos rematando porque quedan solamente dos unidades en un precio de 14.000, más gastos. 14.000 pesos más gastos. Tenemos una herramienta de trabajo para hoy. Exacto. Bien, perfecto. ¿Qué otra moto tenemos en promoción hoy? Tenemos lo que es de la mano de Chilera, la Chilera Pronto. Es una moto muy estilo vintage. Bien. Tiene muy buenas terminaciones. Una vez muy linda, de hecho. Sí, sí, sí. Muy reforzada para mi gusto. Tiene lo que es en la parte de atrás lo que es el asiento desmontable. Es espectacular para poner un canasto o una boblerita chica para llevar. Bien. Perfecto. Su precio es de 22.000 pesos más gastos. 22.000 pesos más gastos. Exacto. Bárbaro. Y dentro de lo que es la cilindrada, 110.000. Y nuestro caballito de batalla, la moto más vendida por ahora por nosotros es la Chilera Smash. Es un modelo que todo el mundo conoce. Es la clásica Chilera 110, que tiene un valor de 19, más gastos. Perfecto. 19.000 pesos más gastos. Exacto. Bien. Muy bien. Bueno, y también estamos con Juan, a quien le vamos a robar unos minutos para que nos hable de unas cilindradas un poquito más altas. Ya vamos a subir en cilindradas. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bien, muy bien. Sí, mirá, en este momento tenemos el Chilera 400, que está muy buen precio. Está en 63.500, más gastos. Perfecto. Es una moto que es aguatera, ¿sí? Ajá. Tiene caja de sexta. Bien. La verdad que le sobra, en la ruta le sobra, se le puede hacer adaptaciones, ¿sí? De otras motos, de marcas más caras. Bien. Al mismo motor. ¿Esta es 400 centímetros cúbicos? Sí, 400, sí. Perfecto. ¿Y el valor aproximado? 63.500, más gastos, terminaría en 67. Bien. Con 67.000 yo tengo la moto en la calle a mi nombre. Exactamente. Y ese es el precio de contado, ¿no? Perfecto. Se puede hacer una financiación aparte, no hay problema. Se pueden combinar pagos, ¿sí? Bien. Se puede tener una parte de contado y lo demás lo financio. Exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos la 400. Y después, estabas recién mostrándome otra moto. Modelos un poquito más chicos, tenemos el Chilera Sahel, ¿sí? El 150 de Chilera, que es una moto tipo enduro. Sí. Y anda muy bien. Es una moto ágil, ¿sí? No es una moto tosca, que tenga muchas cachas al costado. Bien. Este... No tiene freno a disco atrás, tiene freno a disco adelante, pero bueno, eso es un detalle de la marca, como no son motos de velocidad, digamos. Bien. Este... Anda bien. Pero para el 100.000 enduro, anda bien. Perfecto. Perfecto. Es una moto económica que... Esta moto de contado te salen 29.000 pesos más gastos. Perfecto. Te quedan 32. Bueno, es importante. 29.000 pesos más gastos. ¿Y es cilindrada, me dijiste? 150. Perfecto. Bien. Y para culminar, te quería preguntar, en realidad, y quiero mostrar al televidente, un Quatri, que me parece que es un saldo de stock. Sí, es el último que nos queda. Este está en 34. Tiene motor potenciado y es un motor 150. Bien. Para lo que es, para lo que sale un cuatriciclo hoy en día, es un precio muy económico. 34.000 pesos es el valor. Sí. Y es un cuatriciclo trepador, es para la arena. Es un FX, la versión es FX-150. FX-150, así es. Bueno, listo. Bueno, me parece fantástico. Estamos mostrando distintas opciones que hay hoy en Bar Bikes. ¿Qué horario de atención están brindando? Estamos de 9 a 12 y media y de 13 y media a 8. Bien. De lunes a viernes. De lunes a viernes, el sábado, hacemos de 9 a 1. Perfecto. Bien. ¿Y estamos en qué dirección? ¿Estamos en Independencia? Independencia 3556. Perfecto. ¿Alguna línea telefónica para que la gente se contacte? Sí. El 472-88-89. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bar Bikes es el concesionario Yamaha de Mar del Plata, el primero en la ciudad con clasificación 3S, capacidad de venta, capacidad de venta de repuestos y capacidad de servicio técnico. En Mar del Plata, ahora Yamaha es Bar Bikes. Te invitamos a conocer este concesionario exclusivo de la marca con el mejor precio de plaza. Avenida Independencia 3442. Ahora NAP.